Música Hoy en día nos están compartiendo elementos que a futuro van a ser de mucha utilidad en los centros de trabajo para que pues el próximo año estemos festejando al doble y compartiendo más elementos todavía y de igual forma vamos a pedir al colectivo de la ecuatoria de Xhotel nos compartan también el trabajo que ellos están realizando en fortalecimiento de las lenguas Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes los que hoy nos acompañan en este centro histórico de nuestra ciudad oaxaqueña Hoy lo que estamos haciendo el día de mañana será historia y agradezco a todos los presentes los que en algún momento iniciaron tardes de literatura lo que nuestros abuelos cuentan, cuentan Y ciertamente nosotros, quiero comentarles, somos de la arquipatura 019 de Santa María Xhotel Tenemos 13 zonas escolares, 3 lenguas Estamos en las áreas de influencia de las zonas mixtecas, zapoteca y mijen Actualmente se están desarrollando diferentes actividades en las zonas escolares Aprovecho este espacio para hacerles la cordial invitación a todos y a cada uno de ustedes ya que hoy a partir de las 6 de la tarde vamos a aperturar una de las cuentas que de por sí hemos estado manejando y que hoy se denomina Crepatura 019 Lenguas Indígenas Así es que a partir de hoy en la tarde arrancamos con unas ponencias y sucesivamente los días martes nuestros compañeros van a presentar sus trabajos en lengua originaria Quiero hacer un paréntesis relacionado a la lengua zapoteca Su servidor habla el zapoteco del valle En diferentes intentos que hemos hecho de un alfabeto no hemos llegado a una conclusión ¿Por qué razón? Porque así como por mencionar nombres X por decir David él ya lleva años escribiendo poemas escribiendo sus propias canciones sus cuentos y ya lo maneja a su manera Vamos a mencionar tal vez a Pedro Pedro también ya tiene toda una estructura de trabajo y en el momento de que nosotros queremos reunirnos para hacer un alfabeto nosotros no logramos llegar en un acuerdo porque no quiero aceptar un alfabeto porque digo si ya tengo muchos trabajos ¿Cómo voy a retroceder a hacer nuevamente esos trabajos? Por tal motivo nosotros estamos iniciando con una ruta distinta en esos momentos estamos y ya nos dimos cuenta que en los intentos de alfabeto a veces nos desgastamos nos desgastamos en cuestión de tiempo nos desgastamos en cuestión de desvelo y a veces nos desgastamos porque no nos ponemos de acuerdo por esa razón nuestra estrategia que vamos a implementar se llama oralidad lingüística documentación lingüística al estilo Iscotel ¿Por qué razón? sabemos que en nuestras comunidades hay abuelos que aún hablan la lengua y si nosotros vamos y nos acercamos a ellos para que le digamos ¿Cómo se dice tortilla? ¿Cómo se dice comer? ¿Cómo se dice agua? en ese intento nos empezamos a desgastar por esa razón estamos haciendo pequeños videos pequeñas frases y pequeñas palabras porque como decía yo al inicio de mi intervención lo que hoy estamos haciendo mañana será historia todos estamos haciendo intentos de revitalización lingüística estamos haciendo intentos de documentación lingüística y estamos haciendo intentos de conservar nuestro alemán pero sabemos que todo nuestro alrededor gira en español por ese motivo hoy están invitados todos porque tal vez el día de mañana algunos de ustedes que están presentes acá o alguien que ustedes conozcan que quieran que nosotros lo documentemos para nuestra página de equipatura de Santa María Iscotel 019 las puertas las tienen abiertas muestra de ello en estos momentos voy a presentar a uno de nuestros compañeros que es parte de la jefatura que es parte de una zona escolar pero en Mixteco ahí en Mixteco ya lleva un avance y por qué no mencionarlo él ya tiene sus propios trabajos acá lo que necesitamos es algún voluntario quien quiera difundir los trabajos que ya se tienen así es que esto es la invitación que yo les hago si alguien de ustedes quisiera participar en nuestra página de Zapoteco Mixteco de Santa María Iscotel está abierto hoy arrancamos con nuestras ponencias y a partir de eso los días martes estaríamos trabajando y les dejo en esta tarde con el compañero Raúl quien estaría haciendo su intervención gracias muy buenas tardes a todos ustedes cómo se encuentran Raúl Pérez Santiago Τambas de Santa María Isha todos los cuales que no se encuentran durante la misma enhowertera las dos que nos han entonces los easel que no se encuentran No, no, no. No, no, no. 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 No, no.